Después de 300 años de opresión, hizo sonar las campanas y el pueblo se levantó en armas. Hoy, en El Lado Oculto, la vida secreta de Hidalgo. Todos los mexicanos lo reconocen como el padre de la independencia, pero pocos conocen al hombre que había bajo la sotana. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla no era un párroco común, políglota, culto, músico, dramaturgo, revolucionario y hasta torero, pero también blasfemo, jugador, mujeriego y asesino. Hidalgo, o mejor conocido como El Zorro, en honor a su marcada inteligencia y astucia, era adicto al juego y nada lo detenía a la hora de apostar. Jugaba a los naipes, aunque las peleas de gallos eran sin duda su perdición. Disfrutaba la bebida, pero su talón de Aquiles siempre fueron las mujeres. Antes de cumplir los 30, ya corrían rumores que perseguía a caballeros y damas por igual. Tuvo más de una amante y por lo menos cinco hijos con mujeres distintas. Incluso, cuentan que su primer romance fue con una niña de 16 años, a quien abandonó cuando le dijo que estaba embarazada. Eso sí, El Zorro se las arreglaba solo para convencer a cualquiera, incluyendo a las mujeres que acudían a confesión. Y a quienes siempre les dio dos opciones. Podían rezar solas o acompañadas en la comodidad de su cuarto. Según el cura, eran unas oraciones bastante efectivas para expulsar al mar y ganarse un lugarcito en el cielo. Pero no solo sus pecados marcaron su vida personal, también la independencia. La guerra estalló la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Y mientras avanzaba la rebelión, las cosas se fueron saliendo de control. El ejército popular de Hidalgo robaba, mataba, violaba y no dejaba nada a su paso. Ignacio Allende y Juan Aldama, otros dos caudillos de la independencia, le suplicaron al párroco que intercediera por las mujeres y los niños. Pero el cura Hidalgo prefirió dejarlo pasar. De hecho, ocasionalmente incitaba al pueblo, en nombre de la religión, a perpetrar los excesos más bajos y sangrientos que uno se puede imaginar. Un hombre controversial que cambió la historia de un país, aunque nada es lo que parece. Para ir a la guerra, hay que tener la mente fría y el corazón en llamas. ¿Qué famosos te gustaría desenmascarar? Deja tus sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más helado.